Agradezco a todos su participación. Les recuerdo que estamos en la jornada número 16. Aún nos quedan cuatro capacitaciones. La próxima fecha es el 22 de abril con manejo seguro de herramientas y equipos peligrosos. La próxima capacitación también es el 29 de abril con la misma temática y finalizamos el 10 de mayo y el 13 de mayo con capacitación en normatividad global GAC. Para que lo tengan presente, agradecemos a todos su participación y vamos a dar inicio a la jornada. Les recuerdo que esta es la última temática de inocuidad y manipulación de alimentos. Muchas gracias. Listo, ingeniera, ya puede iniciar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Es que yo no la escuché, se le cortó totalmente lo que estabas diciendo y me quedé yo ahí como flop. Bueno, listo, entonces, ¿ya puedo empezar? Sí, sí, señora. Listo, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal esa semana? Mucho trabajo, poco trabajo, apenas. Ya estamos hoy a jueves, ya terminando semana. Entonces, vamos con toda la actitud a terminar nuestro tema de inocuidad y manipulación de alimentos. Muchos, ¿recuerdan lo último que vimos en la clase pasado? ¿Qué tema estábamos viendo para poderle dar continuación a ese tema? ¿Sí recuerdan? Que estábamos viendo cuál sistema, el sistema cuál? De a uno, de a uno. ¿Sí recuerdan o no lo recuerdan? ¿Qué pasa? Están otra vez como tímidos. Bueno, entonces, ¿señor? Sistema de documentación, registrar el procedimiento, algo así. Estábamos viendo la denominación del sistema HAC, HACCP o el mismo análisis de peligros y puntos de control crítico. Ese fue el tema que empezamos la clase pasada y el que vamos a terminar hoy. Para ya darle terminación al tema de inocuidad y manipulación de alimentos. Y nos habíamos quedado en la parte documental. Ya en la última partecita de ese sistema. Recuerdan que el sistema HACCP tiene siete principios. Y vimos cada uno de esos principios. Hoy vamos a mirar el último principio que es el sistema de documentación. ¿Sí? Como yo les decía, todos los sistemas, por eso se llama un sistema. ¿Sí? Porque si no lo podríamos llamar un programa. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay de un sistema a un programa? Que los sistemas tienen un ciclo PHBA. ¿Sí o no? O sea que ese sistema tiene que ser continuo. Es así como cuando su merced pone, los que tienen motos, ¿sabe de qué les hablo? Ellos en la moto tienen un sistema en la cadena, ¿sí? Que es la que hace que esa cadena vaya girando, ¿sí o no? Tiene un eje y tiene los platos como los platos donde va la cadena. Ese es un sistema, ¿sí? Y ese sistema para que la moto pueda caminar o moverse o movilizarse, tiene que ir girando, ¿sí o no? Tiene que ir girando. Si algo de ese sistema se daña, pues deja de girar, se para o la moto no puede seguir. Lo mismo pasa con este sistema hash. Entonces, tenemos que tenerlo siempre en marcha. Si hay algo que no funcione, pues entonces el mismo sistema no lo va a mostrar. A diferencia de un programa. Que el programa, pues simplemente, si usted hizo X paso pero no siguió el otro paso, pues como es un programa, pues él no se va a parar en ciertas partes, sino que va a continuar. ¿Listo? Entonces, este último principio del sistema hack nos dice que debemos documentar absolutamente todo. Para la aplicación con éxito del sistema, APPCC es impredecible mantener un sistema de documentación y registro de forma eficaz y exacta. ¿Sí? Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos lo debemos documentar. Debemos tener procedimientos, instructivos, formatos, programas, planes. Siempre, siempre debemos documentar todo lo que hagamos. La documentación se va desarrollando conforme el sistema se va ampliando y va mejorando. Entonces, en este caso, hablemos del proceso de todo el de la piña. Entonces, ustedes empiezan su proceso desde la siembra. Entonces, por allá en la clase pasada una señora nos decía, me decía, si nosotros no le hacemos una buena desinfección a las semillas de la piña, entonces, esa piña puede que se siembre y que cuando nazca o cuando ya esté el fruto, este fruto ya venga contaminado. ¿Sí? Entonces, todo esto que ustedes van conociendo, el conocimiento que ustedes van adquiriendo lo pueden ir documentando para que para la próxima siembra ustedes ya lo tengan todo más claro y no tengan que empezar a decir, venga, cuánto era que tocaba ponerle acá, cuánto tengo era que se me olvidó o, ay, hagámoslo de esta forma, este año de esta forma. No. La idea es que todos lo vayan documentando. Se realizarán documentos pormenorizados de planes de desinfección, de ratacización, desinfectación, buenas prácticas de manipulado, formación del personal, el plan de mantenimiento. Y nos vamos aquí a parar un momentico y vamos a hablar un momento de los planes de desinfección. ¿Qué será un plan de desinfección? ¿O un plan de limpieza? ¿Qué es y por qué es tan importante? ¿Quién me quiere ayudar? Pues un plan es hacer unos pasos, unos pasos continuos hasta hasta llegar a que a que esa desinfección quede bien. Sí, señor. Entonces, tenemos un plan de limpieza y desinfección. Primero que todo, tenemos que dejar claro que la limpieza es totalmente diferente a la desinfección. ¿Listo? Yo puedo coger un trapito limpio que huela rico, ir a limpiar la mesa porque le cayó desperdicios o porque tiene polvo, ¿sí o no? La estoy limpiando, pero para desinfectarla debo agregarle ciertos químicos para poder eliminar las bacterias que puede tener esa mesa, ¿sí o no? Y es muy importante que tengamos claro que la limpieza y la desinfección son totalmente diferentes. Entonces, vamos a mirar aquí un videíto. Estás presentando, detener la presentación. ¿Lo escuchan? ¿Están escuchando ahí? Está muy bien, señor. Los utensilios y las instalaciones es uno de los pasos más importantes para servir alimentos seguros. Ahí se oye bien. Analizaremos el proceso de limpieza y desinfección de dos pasos. Usted aprenderá la diferencia entre limpieza y desinfección y comprenderá cómo, cuándo y por qué deben realizarse. La limpieza es el proceso de eliminar desechos de alimentos o suciedad de las superficies. Por otra parte, la desinfección es el proceso de reducir la cantidad de microbios presentes en los equipos, los utensilios o la superficie de trabajo. Primero, analicemos el proceso de limpieza. Para poder ver cómo las partículas de los alimentos se ayeren a las superficies, es necesario ver las bacterias a nivel microscópico. Como se ve en la imagen, las partículas de los alimentos y las bacterias se secaron en la superficie de la mesa, hasta encontraron la manera de meterse en las rayas, los cortes y las ranuras de la superficie. Muchas de estas partículas no pueden verse a simple vista. Si la mesa y los estantes no hubiesen estado bien limpios y desinfectados, es posible que las partículas de los alimentos y las bacterias se hubieran secado en estas superficies y que hasta hubiesen encontrado la manera de meterse en las rayas y las ranuras. Las superficies en contacto con los alimentos también pueden tener biopelículas, también llamadas biofilms, las cuales están formadas por bacterias. La biopelícula, combinada con las partículas secas de los alimentos, actúa como una capa que protege del entorno y de los desinfectantes a las bacterias debajo de la película. Las biopelículas son muy resistentes a la limpieza y la desinfección. Una limpieza profunda es el primer paso para eliminar esta capa protectora. La limpieza requiere tres componentes principales. Agua para lavar y enjuagar, jabón o detergente y energía. El agua ayuda a despegar los alimentos y otros adheridos a las superficies. La vajilla, los utensilios y los equipos. También transporta el jabón para eliminar estas partículas. Es importante recordar que el agua debe provenir de una fuente confiable para evitar limpiar con agua sucia. Debe usar agua potable para limpiar. La temperatura del agua debe ser de tibia a caliente, unos 110 grados Fahrenheit. O según lo recomendado en la etiqueta de instrucciones del producto de limpieza. Cuando vea partículas de alimentos en el agua, debe cambiarla. El jabón también despega las partículas de los alimentos de las superficies y elimina algunos microbios. La energía puede ser de la presión de agua, del lavaplatos o de la fricción al fregar con una esponja. La presión y la fricción al fregar ayudan a despegar alimentos, sacar algunos microbios y a romper las biopelículas. Lo cual deja sin protección a las bacterias que la forman. Para algunos tipos de vajilla o equipos sucios, quizás deba usar algo más que jabón y agua para eliminar la suciedad visible. Es posible que tenga que dejar los elementos en remojo o que tenga que lavarlos varias veces. Asegúrese de enjuagar todas las superficies durante el paso de limpieza. Antes de desinfectar, debe lavar toda la vajilla, utensilio o equipo que tenga contacto con los alimentos. Por ejemplo, tablas, equipos fijos, mesas de trabajo y utensilios. Equipos para servir, platos y utensilios, superficies del comedor. La limpieza manual comienza al poner agua potable con jabón en un lavado o en una cubeta y finaliza con el enjuague de la superficie de trabajo. Debe cambiar con frecuencia el agua que se usa para limpiar. Cuando el agua acumula más partículas de los alimentos y otras sustancias, el jabón es menos efectivo para eliminar alimentos y otras partículas. Cambie el agua para lavar como mínimo antes de cada servicio. Si usa paños lavables, use uno limpio cada vez que cambie el agua para lavar, ya que es difícil limpiar con instrumentos sucios. Se recomienda que la ropa limpia de la cocina se mantenga en un área separada de aquella que se usa en otras áreas de las instalaciones, por ejemplo, para la custodia o para fines recreativos. Ahora analicemos el paso 2. La desinfección. La desinfección se realiza una vez que se termina el lavado y el enjuague. Cuando sirve al público, es importante que las superficies en contacto con los alimentos se desinfecten luego de la limpieza para prevenir enfermedades de origen alimentario. Existen dos formas de desinfectar la vajilla y los equipos. De forma mecánica, con lavaplatos o de forma manual, en un lavado de tres compartimientos. En la desinfección mecánica, se pueden usar productos químicos o la técnica de desinfección por calor a altas temperaturas. En la desinfección por calor, se usa agua caliente. La temperatura de enjuague final en la desinfección con agua caliente puede variar según la máquina. Revise las instrucciones del equipo. Por lo general, la temperatura de enjuague final de la máquina es de 180 grados Fahrenheit. Consulte con su inspector de saneamiento local si tiene dudas sobre la temperatura de enjuague final para el tipo de máquina en sus instalaciones. Debe revisar la temperatura del agua cuando comienza el lavado de la vajilla de cada servicio, para asegurarse de que la máquina funciona correctamente y de que la desinfección por calor tiene lugar. No es suficiente solo observar los indicadores del lavaplatos. Para asegurarse de que el agua está lo suficientemente caliente, debe revisarla con una tira indicadora de temperatura o con un termómetro para lavaplatos periódicamente. La temperatura del agua en contacto con la vajilla debe ser de 160 grados Fahrenheit como mínimo. Las tiras indicadoras de temperatura miden una variedad de temperaturas. Coloque una tira en un plato o en otro elemento plano y luego colóquelo en la máquina. Si se alcanzó la temperatura correcta, la tira se pone de color negro. Estas tiras se usan para verificar si la desinfección se realizó correctamente. Registre las temperaturas del indicador en cada servicio para documentar el funcionamiento correcto de la máquina. Adjunte la tira al registro de limpieza y desinfección para demostrar que la máquina funcionó correctamente. Se pueden colocar otros tipos de tiras reactivas en los dientes de un tenedor y luego colocarlo en la máquina. Estas tiras también se ponen de color negro si se alcanzó la temperatura correcta. Si las tiras reactivas no se ponen de color negro significa que la máquina no funciona correctamente y que la desinfección por calor no tuvo lugar. En este caso, se deben tomar medidas correctivas. Luego de la prueba, recuerde volver a colocar la vajilla de prueba en el lavaplatos para realizar una limpieza y desinfección correcta. Para evitar volver a contaminar la vajilla limpia, debe haber dos personas asignadas en el área de lavado. Una para cargar la vajilla sucia en la máquina y otra para sacar las piezas limpias y desinfectadas. Usar productos químicos es otra forma de desinfección. Asegúrese de usar solo productos químicos aprobados para cocinas y aquellos que sean aptos para los equipos. Revise las instrucciones de uso del fabricante para asegurarse de usar las cantidades correctas. Debe revisar las concentraciones de desinfectante químico como mínimo una vez en cada servicio, ya sea que los use en un lavaplatos o en un lavado de tres compartimientos. Generalmente, los lavados de tres compartimientos tienen una línea de llenado que indica la cantidad de agua que debe haber en ellos. La cantidad de productos químicos administrada por una bomba o torre debe tener la proporción correcta en relación con la cantidad de agua empleada. Existen tres tipos de agentes químicos que se usan en el área de servicios de comidas para desinfección. Amonio cuaternario, cloro y yodo. Estos agentes no son iguales. Cada uno tiene características diferentes y requieren una concentración distinta para ser efectivos. Además, se usa una tira reactiva diferente para revisar la precisión de las concentraciones. La concentración adecuada para las superficies en contacto con los alimentos se basa en el tipo desinfectante. Según la versión vigente del Código Alimentario de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la concentración del amonio cuaternario debe ser aquella indicada en las instrucciones de uso del fabricante. La concentración del cloro debe ser de 50 a 100 partes por millón y la del yodo de 12.5 a 25 partes por millón. La mejor forma de comprobar la efectividad de un desinfectante es mediante el uso de una tira reactiva. Existen tiras reactivas específicas para cada tipo de agente químico. La tira reactiva debe cambiar de color cuando se coloca en la solución durante al menos 10 segundos. Compare el color de la tira con el parámetro del envase para determinar la concentración del desinfectante. Es importante revisar la concentración, ya que los desinfectantes se vuelven menos efectivos con el paso del tiempo. Eso no significa que más es mejor. Si la concentración es muy alta, existe un riesgo de toxicidad. La efectividad del desinfectante también disminuirá cuando haya partículas de los alimentos en la solución. La mayoría de los desinfectantes son efectivos durante unas dos horas, pero luego deben cambiarse. En algunos lavaplatos solo se usan amonio cuaternario o cloro para la desinfección mecánica, en vez de agua a altas temperaturas. Los desinfectantes químicos pueden aplicarse manualmente con una cubeta o un atomizador una vez realizada la limpieza. Asegúrese de que el atomizador esté debidamente etiquetado con el nombre de la gente. Los productos de limpieza y desinfección deben almacenarse en lugares diferentes. Si el detergente se mezcla con un desinfectante, la solución resultante no es muy efectiva. Ahora usted ya debe saber la diferencia entre limpieza y desinfección y los pasos correctos de cada procedimiento. Para evitar que los elementos limpios y desinfectados se vuelvan a contaminar, asegúrese de que la vajilla y los equipos estén completamente secos antes de guardarlos. No utilice toallas para secarlos. Se recomienda secarlos al aire. Asegúrese de tener las manos limpias siempre que manipule la vajilla y de que los equipos estén limpios y desinfectados. Recuerde, es un proceso de dos pasos. El paso uno es la limpieza, que implica lavar con jabón o detergente y enjuagar con agua limpia. El paso dos es la desinfección, ya que sea a altas temperaturas o con productos químicos, con un lavaplatos o de forma manual. Recuerde estos consejos. Para una limpieza efectiva, necesita un producto de limpieza, agua y energía. Para evitar la contaminación cruzada, use paños y cubetas diferentes para limpiar y para desinfectar. Controle la temperatura del agua y del lavaplatos o la concentración del desinfectante en cada servicio. Registre la temperatura del agua o la concentración del desinfectante, la hora y la fecha en la que se midieron. Los desinfectantes en lavados o cubetas deben cambiarse varias veces por día. Ahora que aprendió a limpiar y desinfectar correctamente, puede servir alimentos más seguros. Bueno, entonces el video es bastante claro y si se dieron cuenta que en el video también nos dicen que todo lo que ustedes hagan, que todas aquellas pruebas que ustedes realicen al momento de la limpieza y la desinfección, la debemos llevar a un registro, a un formato para dejar el registro que se hace. Entonces ese es el registro que debemos siempre llevar, que debemos siempre tener presente cuando hablamos de la parte de documentación. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿Pueden ahí ver la presentación nuevamente? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, ¿por qué, según el video, por qué es importante la limpieza y la desinfección? ¿Qué me quieren decir? Porque la limpieza es para retirar residuos y la desinfección para eliminar bacterias. Sí, sí, señor. ¿Alguien más se iba a hablar? Porque al fusionar esas dos actividades, se garantiza una adecuada inocuidad de los alimentos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, este plan de limpieza que debemos nosotros documentar debe estar muy claro y conciso, ¿sí o no? Ya ustedes saben por qué es importante y qué es un plan de limpieza. Entonces, cualquier plan de limpieza y desinfección debe recorrer las operaciones realizadas y los recursos empleados en la limpieza de cualquier entorno profesional, ¿sí? Entonces, ustedes en ese plan van a colocar a qué área le van a hacer la limpieza y la desinfección, cada cuánto, con qué y con qué lo van a hacer y cómo lo van a hacer. La limpieza y la desinfección es un peractivo en cualquier empresa o entorno, pero para llevarla a cabo deben establecer una serie de normas escritas. Entonces, volvemos al último principio del sistema HASH, documentación, donde nos dicen que debemos tener por escrito, ¿sí? Que determinen aspectos como la frecuencia en la que se limpia o se desinfecta los productos empleados para el mismo fin. Por ello, es importante que estos datos y algunos más queden registrados en el plan de limpieza y desinfección de cada empresa. Entonces, en el caso de ustedes, ustedes deben empezar a revisar cómo van a hacer ese plan de limpieza y de desinfección, cada cuánto van a limpiar, cada cuánto van a desinfectar, cómo lo vamos a hacer, qué registro nos van a quedar cuando hagamos ese aseo y esa desinfección, o esa limpieza y esa desinfección. ¿Qué partes incluye un plan de limpieza y de desinfección? Entonces, debe quedar todo el tipo de superficies, utensilios o aparatos que se deben limpiar y desinfectar. Las cucharas, los cuchillos, los tenedores, las mesas, los mesones, la estufa, ¿sí? Lo que ustedes vayan a utilizar debe quedar dentro de ese plan de limpieza y desinfección que ustedes deben crear al momento de ir a vender o a, ¿cómo les digo? Sí, a disponer del alimento que ustedes van a ofrecer. En este caso, pues hablemos de la piña, bien sea que solamente sea la piña como fruta. Entonces, de todas formas, ustedes deben tener unos utensilios, unos aparatos o unas superficies donde ustedes van a coger su piña de allá de donde la sembraron a los diferentes sitios donde las van a llevar para las ventas. Entonces, tienen que verificar que todas sus superficies o utensilios que ustedes vayan a utilizar estén incluidos dentro de ese plan de limpieza y desinfección. Y que esté escrito el paso a paso de cada uno. La frecuencia con la que se deben llevar a cabo las acciones de limpieza y desinfección. La limpieza normalmente se hace cada cuánto? ¿Me están escuchando? Si son restaurantes o sitios donde se consumen alimentos en fresco o preparados, debería ser todos los días. Todos los días. Y es que la frecuencia de la limpieza se hace todos los días hasta en nuestras casas. ¿Sí o no? En las casas todos los días. Los que cocinamos todos los días nos toca hacerle una limpieza a nuestra cocina. Se le hace una limpieza a la loza que se utiliza, a las ollas que se utilizan, a los cubiertos que se utilizan, al mesón donde usted preparó y a la estufa. Entonces, todos los días vamos a hacerle una limpieza. ¿Sí? Y la desinfección. Entonces, normalmente en las casas dicen la desinfección lo vamos a hacer cada ocho días. Ya lo que nos dice nuestro compañero. En un restaurante, en un sitio donde nos van a brindar alimentos, ¿qué frecuencia sería la adecuada? Entonces, teniendo en cuenta que en un restaurante o en un sitio donde nosotros manipulamos alimentos, hay mucha propagación de bacterias por las carnes, por las verduras, por todo. Entonces, uno dice, uy, pero cada cuánto. Todos los días, ¿no? Porque es engorroso. Entonces, ¿cada cuánto? Entonces, ya entran ustedes a evaluar. ¿Cómo voy a, qué frecuencia le voy a dar? Eso depende también del número de personas que se encuentren haciendo esa actividad, ¿sí? De la manipulación de los alimentos. Voy a tenerlo en cuenta también por el tamaño del lugar donde yo voy a preparar esos alimentos, ¿sí? Por los mismos materiales de los elementos que yo estoy utilizando. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, una tabla de madera para picar, ¿será que es propicio que yo le haga una desinfección a diario o mejor se la hago cada tres días, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros empezar a revisar cada uno de lo que vimos anteriormente, el tipo de superficie, el utensilio que voy a utilizar o el aparato que yo debo limpiar y así mirar también la frecuencia de desinfección que yo debo hacerle a eso. ¿De qué manera? ¿Con qué medios va a limpiar y a desinfectar? En el video no lo decían. Usted para limpiar, entonces va a utilizar agua, jabón o detergente y energía, ¿sí? La energía puede ser mecánica o puede ser manual, ya ustedes deciden. Y ya para desinfectar, también decide si lo va a hacer mecánico o manualmente, si va a utilizar algún químico. Entonces, tenemos el amonio, tenemos el cloro, tenemos el yodo. Ya uno revisa, ¿cómo voy a hacer esa desinfección? Normalmente es en las casas. ¿Qué hacemos nosotros en las casas? O la persona que nos hace la cebo en nuestras casas. ¿Qué se le compra a esa persona? El cloro, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que nosotros estamos desinfectando nuestros baños y nuestras cocinas y nuestros pisos con cloros. Otras personas dicen, no, yo no voy a utilizar ni el amonio, ni el cloro, ni el yodo para desinfectar mi casa. Yo voy a utilizar el limón y el vinagre. Y también son sustancias que nos sirven para desinfectar. ¿Sí? Hay que definir los roles. ¿Quién hace qué? ¿Todo se lo dejamos a los cosechadores? ¿O todo se lo dejamos a la señora que nos hace el aseo? ¿O todo se lo dejamos al que va a picar la... No. Tenemos que definir en ese plan quién hace cada actividad. Entonces, estará el que va a enjabonar o el que va a aplicar el producto, está el que va a enjuagar, está el que va a organizar, está el... ¿Sí? Que tengan todos los roles y que cada quien sepa qué tiene que hacer y cómo lo va a hacer. Pautas para el control y la verificación posterior del proceso. Y así, como la definición de los puntos de mejora. Entonces, en el video nos decían también, ¿cómo vamos a verificar que nosotros estamos cumpliendo? Entonces, ellos nos decían ahí, utilicemos unas tiritas para medir si la temperatura es la adecuada y para medir si la sustancia química que estoy utilizando es la adecuada. O un termómetro para mirar el calor. Entonces, ustedes, ¿cómo van a hacer ese control y esa verificación a ese proceso que ustedes están implementando en ese plan de limpieza y de desinfección? Y que definitivamente aprobamos y no nos sirvió. Entonces, ¿qué plan de acción o qué puntos de mejora yo voy a tomar? O no definitivamente estoy cumpliendo. Entonces, por eso es importante ese control y esa verificación. Pero para yo poder hacer un control y una verificación debe estar todo por escrito. Debe estar todo en una documentación organizada. Debe estar todo a la mano de las personas cuando vayan a hacerle una verificación o un control o cuando vayan a revisar. Encuentren que se está cumpliendo con todo lo que ustedes han escrito o lo que van a escribir en ese plan de limpieza y de desinfección. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Hasta el momento todo claro. Ok. Este plan de limpieza y desinfección. ¿Dónde íbamos? Sí. Este plan debe tener una estructura y es extrapolable o prácticamente todos los sectores. O sea, para todos los sectores se debe hacer, para las oficinas, para los restaurantes, para las empresas petroleras, para todos, hasta para las casas. La única diferencia de nuestra casa es que nosotros pues nos llevamos un plan, ¿sí o no? Por escrito, pero sí lo llevamos como ya establecido en nuestras casas. Entonces, un ejemplo, se dice que a la niña o a la señora que nos ayuda o a la persona que hace la limpieza y la desinfección. Mija, todos los días, todos los miércoles se debe hacer aseo general a los baños, todos los jueves aseo general a la cocina, ¿sí? Entonces, se tiene ya estructurado, pero no lo tenemos documentado. A diferencia de los diferentes sectores que sí deben haberlos en la industria textiles, en la industria alimentaria, en la industria de hidrocarburos, en todas las industrias, siempre debe existir un plan de limpieza y desinfección. Pero en aquellos más existentes, como es en el caso de la industria alimentaria o la sanidad, debe tenerse en cuenta la normatividad vigente a la hora de desarrollar la limpieza y la desinfección. ¿Qué normatividad tenemos nosotros en este momento vigente para la limpieza y la desinfección? Tenemos la ISO, que es la que nos estructura a nosotros o la que nos ayuda para que venga el INVIMA y nos dé nuestro sello de garantía, ¿sí? Y además de eso, que está certificado en calidad por la ISO. Entonces, eso nos ayuda a demostrarle a la gente que nosotros estamos cumpliendo con la normatividad vigente que se encuentra en el momento. ¿Qué son los prerequisitos en la industria alimentaria? Entonces, hablando nosotros de toda la parte legal, de normas, nosotros tenemos una serie de requisitos que cumplir al momento de establecer una industria alimentaria. En este caso, hablamos de la piña. Yo, la verdad, no conozco muy bien cómo es el proceso que ustedes están haciendo o hasta dónde lo hacen. Si la venden, si van a sacar otros productos de la piña o solo van a sacar la fruta como tal, ¿sí? Pero debemos cumplir unos requisitos. Y dentro de esos requisitos hay unos prerequisitos que se deben cumplir al pie de la letra. Y además de cumplirlos, los debemos también documentarlos. Porque eso es lo que nos pide la norma, la legislación. Para la industria alimentaria nos dice todo lo que se vaya a realizar, según las normas establecidas, se deben dejar documentar. Entonces, los prerequisitos en la industria alimentaria son una serie de deberes relacionados con la limpieza y la desinfección que deben cumplirse para un buen funcionamiento en la producción. Entonces, nosotros debemos, ahí sí es como debemos, es que usted debe. Y a veces a uno le dicen, es que a usted le toca. Y a uno le responde, le toca, a uno le toca es morirse. No, en este caso, sí le toca. Debe cumplirlo. Porque resulta que si usted no cumple con ese deber, si usted no cumple con eso, usted puede entrar a cumplir un requisito y ese requisito puede hacerle daño, no solo a una persona, sino a muchas personas que han venido a consumir el alimento que usted está ofreciendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los prerequisitos son los deberes que debemos cumplir, que debemos tener siempre presentes y deben ser cumplidos al 100%. La higiene es un imperativo en la industria alimentaria para una producción y una expedición de los alimentos seguros. Persiguiendo este objetivo, el reglamento europeo, entonces nosotros acá en Colombia nos regimos por un reglamento europeo que se estableció una serie de requisitos, ¿sí? En cualquier industria alimentaria debe cumplir. Y estos son los llamados prerequisitos. ¿Que dónde encontramos nosotros todos estos requisitos? En la ISO 22.000, en la ISO 220.000, perdón, del año 2018, que es la nueva y recientemente revisada norma internacional de la inocuidad de los alimentos. Entonces, si ustedes van y revisan la ISO 220.000 del año 2018, ustedes ahí van a encontrar, eso es un librito más o menos como de unas 50 hojas, ¿sí? Y ahí le van a mostrar numeral por numeral y requisito por requisito. Y que usted debe cumplir a cabalidad. Entonces, así como nosotros estamos regidos por un reglamento europeo para la parte alimentaria, porque Colombia, como tal, bueno, como tal Colombia dice, bueno, nosotros nos vamos a guiar por el sistema HAC, ¿sí? Pero ese sistema HAC, si su merced va y lo mira, es igualito o muy parecido a todos los requisitos de la ISO. Entonces, si ustedes van y revisan, ¿qué es lo que me piden en este lado y qué me lo piden en este otro lado? Y son los mismos requisitos. Entonces, Colombia normalmente se rige todo por la parte europea, para la parte de alimentos, para la parte de control de extintores, para la parte de botiquines, para la parte de todo. Siempre, siempre nos guiamos por la normatividad europea, porque pues nosotros no tenemos propios sistemas. Todavía no los tenemos nosotros aquí en Colombia, entonces nos regimos por otros. ¿Para qué sirven los prerequisitos en la industria alimentaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué nos pueden servir todos esos requisitos? ¿Para llenarnos de más documentos será? ¿Para hacernos más difícil la tarea que estamos haciendo o el trabajo que nosotros estamos haciendo? ¿Para qué será que me pueden servir esos prerequisitos? ¿O será que esos prerequisitos me pueden servir para llevar un mejor control en mis alimentos, para evitar una demanda? ¿Qué creen ustedes? ¿Que para qué me pueden servir esos prerequisitos? ¿Los prerequisitos podrían servir, por ejemplo, para las entidades que le hagan el monitoreo y el seguimiento a la actividad que uno desarrolla, para que vean que uno está de una u otra forma realizando procesos de desinfección y no piden los alimentos? Sí. Entonces, esos prerequisitos me ayudan o me sirven para que cuando me vengan a hacer una auditoría, en este caso hablemos del INVIMA o de la Secretaría de Salud, revisen que yo estoy cumpliendo los requisitos. ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más creen ustedes que nos pueden servir estos prerequisitos? Para mejorar los procesos. Para mejorar nuestros procesos, claro que sí, porque es cuando, si nosotros empezamos a cumplir todos esos prerequisitos que vienen de un requisito, nos estamos dando cuenta en qué estamos fallando y al momento de darnos cuenta en qué estamos fallando, pues entonces nosotros empezamos a mejorar. ¿Sí? Es así como cuando un papá coge a un hijo y le dice, hijo, a su merced no le está yendo muy bien en el colegio. ¿Qué pasa? Usted no está cumpliendo con sus deberes y su deber es ser el mejor en el colegio. ¿Sí? Cumplir con sus tareas. Cumplir con su estudio. Ese es su deber y usted no lo está cumpliendo. Entonces ya el papá cogió, entonces el papá en este caso, hablemos que es el INVIMA, entonces viene y le dice aquí al restaurante Don Lucho, restaurante Don Lucho, usted no está cumpliendo y usted debe, porque su deber es entregarme un producto de calidad a los consumidores. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, entonces el muchacho dice, sí, yo las estoy embarrando, yo me voy tirando dos materias, yo, bueno, el muchacho dice, bueno, yo voy a mejorar. Sí, pero ¿qué va a hacer para mejorar? Entonces el papá a veces le da la ayudadita y le dice, entonces a partir de la fecha solamente va a haber 20 minutos de televisión, no va a haber celulares y no hay salida con los amigos. Y ese tiempo lo va a destinar para que estudie y se ponga al día en lo que debe, ¿sí? En el caso acá del restaurante, entonces el INVIMA o la entidad que venga y nos haga a nosotros nuestra revisión, entonces nos va a decir, bueno, ustedes no están cumpliendo con este deber o con este prerequisito. Y el prerequisito es que la limpieza de este mesón es diaria, pero ustedes no lo están documentando. Entonces el dueño del restaurante Don Lucho dice, sí, 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 yo a partir de la fecha lo voy a documentar, pero es que no sé cómo documentarlo. Entonces la persona que está aquí haciéndonos la revisión nos dice, venga, yo les voy a ayudar. Mire, hay un formato que usted lo puede diligenciar o elaborar o diseñar de esta forma. Mire, puede ir la fecha, acá el nombre del documento va a ser limpieza y desinfección de áreas, va a colocar la fecha y va a ponerlas, a colocar las áreas a las que usted le va a hacer limpieza todos los días. Entonces va a decir que la limpieza se la va a hacer a los baños, que la limpieza se la va a hacer al mesón, y bueno, y le explica cómo es ese formato y que al final, mire, acá debe colocar su firma. Entonces ya usted está documentando y está cumpliendo con ese deber que tenía, de ese requisito que tenía. Entonces ya con eso nosotros estamos mirando si realmente los prerequisitos son importantes o no son importantes y para qué nos sirven. No es solamente para llenarnos de documentos o para llenarnos de más tareas o porque, uy, es que no la tienen pero al rojo vivo con tantas cosas. No es porque con esto usted puede demostrar que usted está entregando un producto de muy buena calidad. Los prerequisitos se documentan en forma de planes y sirven como guía a las empresas para asegurar unas condiciones higiénicas seguras en todos los procesos de la industria alimentaria. Y existen 10 básicos. Y estos pueden ser ampliados por las empresas en función de las necesidades del entorno. O sea, depende de lo que yo vaya a necesitar, yo puedo ampliar esos 10 puntos o esas 10 condiciones higiénicas seguras. Entonces, si yo, por ejemplo, para mi empresa y los planes que yo voy a utilizar son el plan de control de agua. Entonces yo me voy a, ¿por qué es lo que más voy a utilizar? Entonces es al que yo más me voy a centrar. ¿Sí? Sí, pero yo definitivamente casi no voy a utilizar el mantenimiento en las instalaciones y equipamientos porque es que el único, el único equipamiento, instalaciones que voy a utilizar, no es que ni siquiera las voy a utilizar porque es que mi producto de una vez que sale allá de la siembra, de una vez va a ir a un carro que va a ser transportado, entonces no voy a tener instalaciones. Entonces no me voy a centrar mucho en ese plan, en esa guía de esos 10 puntos básicos que se deben tener. El plan de limpieza y desinfección. El plan de control de plagas y otros animales no deseados. El plan de formación y capacitación del personal en seguridad alimentaria. El plan de control de proveedores. El plan de trazabilidad. El plan de control de temperaturas. El plan de mantenimiento de instalaciones y equipamientos. El plan de control de alergenos y el plan de control de subproductos. Entonces, para nosotros poder cumplir un requisito, tenemos que primero tener unos prerequisitos. Y al nosotros o al usted estar cumpliendo con ese deber, con ese prerequisito, ya usted está cumpliendo con el requisito. Entonces, por eso es muy importante que ustedes documenten absolutamente todo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Todos estos prerequisitos reflejan las directrices que debe incluir cada plan en concreto. Por ejemplo, se nos indica que el plan de limpieza y desinfección debe estar elaborado a partir de 5 apartados básicos. ¿Sí? ¿Qué cuáles son? ¿Qué se limpia y desinfecta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cómo se verifica? Entonces, listo. Ya no vamos a hablar del plan de limpieza y de desinfección. Vamos a hablar del plan de control de plagas y otros animales no deseados. Entonces, también para ese plan de control de plagas y de animales no deseados, también debo decir, ¿qué? ¿Qué voy a controlar? Voy a controlar las ratones, las cucarachas, los zancudos, las moscas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer ese control? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo se va a verificar que ese control de plagas o de otros animales no deseados se esté cumpliendo? Entonces, se dan cuenta que cada uno de estos planes son un prerequisito de un requisito general que tenemos, que son los planes. Y que cada uno debe tener todos estos apartes, estos cinco apartes que son básicos. A partir de estos puntos, las empresas se encargan de plasmar el procedimiento a seguir y registrar los datos necesarios para el desarrollo de la actividad. Entonces, cada empresa define, oiga, es que mi actividad es esta, yo voy a hacer estos y estos y estos procesos. Y como yo tengo estos y estos y estos procesos, entonces yo debo tener los siguientes planes. Y así, entonces, puedo empezar a cumplir ese requisito que me piden que cumpla. Vamos a ver este videíto. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, señora. Ok. Sí, sí, sí. Es importante tener un correcto lavado de nuestras frutas y verduras antes de consumirlas para evitar riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Es importante lavar las manos correctamente con agua y jabón antes y después de manipular los alimentos. Mantén limpio y desinfectado el espacio, utensilios y superficies que estarán en contacto con tus alimentos. Ahora te mostraré cómo lavar tus frutas y tus verduras. Para lavar tus alimentos delicados, como los son uvas y tomates, es preferible lavarlos con poca presión de agua para no dañarlos. Lava a profundidad alimentos que entran en contacto directo con la tierra, con ayuda de un estropazo insuficiente agua y jabón, ya que están más expuestos a pesticidas y gérmenes. En alimentos como la lechuga y hierbas frescas, lava hoja por hoja. Es preferible eliminar las primeras hojas porque pueden ser las más contaminadas. Recuerda nunca cortar los tallos de algunas frutas y verduras como lo son la fresa y la pera para evitar que los gérmenes se trasladen al interior del alimento. Si no quieres usar un desinfectante comercial, estas son algunas de las opciones de desinfectantes caseros. Algunas recomendaciones que te sugerimos son Lavar todo lo que entre en contacto con tus alimentos. Dar el tiempo correcto de desinfección de acuerdo a la opción que elijas y recuerda no dejar el remojo, ya que esto aumenta el riesgo de contaminación causada. ¿Se acuerda que hablábamos que no solamente se necesita el yodo, el cloro y el amonio para hacer la desinfección? Que también se puede utilizar vinagre, que se puede utilizar limón. ¿Qué más vieron en el video? ¿Me están escuchando? Sí, señora. ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron en el video que podemos utilizar? ¿Me confirma si está viendo la presentación, por favor? Sí, señora. Ok. ¿Qué más vieron? ¿Con qué más podemos desinfectar? Pues además de los productos químicos normales que utilizamos, se puede utilizar el vinagre y el limón. Pero que además eso se puede utilizar como desinfectante, el exponer, por ejemplo, los implementos que tengan contacto con las personas con alta temperatura. Ajá. Como por ejemplo, agua hirviendo o una máquina especial que, como una especie de horno microondas que desinfecte los implementos. Sí. Bueno. ¿Dónde íbamos? Estábamos hablando de cada uno de los planes que debíamos cumplir, ¿sí o no? Un plan de limpieza y desinfección es un documento que recoge todas las operaciones referentes a la limpieza de la desinfección de los espacios. El cómo, el cuándo, el qué, ¿sí? De acuerdo al que su merced vaya a ser. En este momento, nosotros estamos hablando solo del plan de limpieza y desinfección. Pero recuerden que también está el plan de control de agua, el plan de desinfección y limpieza, el plan de control de plagas, el plan de formación, el plan de control de proveedores. Están todos esos. En este solo vamos a hablar del plan de limpieza y desinfección, ¿sí? Porque si ustedes tienen claro ese, para hacer los otros va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, ese documento debe recoger todas las operaciones referentes a la limpieza y desinfección de los espacios. El cómo, el cuándo, el qué, quién. Ese documento ustedes deben empezarlo a revisar desde el inicio. Entonces, desde ustedes empiezan a hacer la compra de la semilla. Entonces, para hacer la compra de la semilla, ustedes, ¿qué tienen que tener? El plan de control de proveedores, ¿sí o no? ¿Sí es así o no es así? Entonces, nosotros en ese plan de control de proveedores, vamos a empezar a mirar qué más necesito, qué plan, qué, cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, yo voy a decir que mis proveedores van a estar certificados o me van a mostrar la hoja de certificación de las semillas. Normalmente suelen ser ejecutados por empresas proveedoras de servicios de higiene y limpieza. Normalmente suelen ser ejecutados por empresas proveedoras de servicios de higiene y de limpieza. De hecho, el plan de limpieza y desinfección ayudan a implementar esas mismas acciones de forma correcta en el espacio y nos permite además realizar una verificación por exterior. Nosotros, o ustedes en este caso, no sé si ustedes vayan a pagar a una empresa para que les haga todo esto, o ustedes mismos muy juiciositos se van a poner a leer, se van a poner a estudiar, van a aprovechar todas estas capacitaciones y van a cumplir con estos planes de limpieza y los van a llevar ya al quehacer, a lo que ustedes desarrollan día a día en sus trabajos. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Todo debe quedar registrado. De todos los valores o informaciones obtenidas en la monitorización de cada uno de los pasos del proceso. Ya ustedes tienen todos los planes, ¿listo? Y a cada uno de esos planes le tienen lo último que es la verificación. ¿Sí o no? ¿Cómo se verifica? Entonces, en esa verificación ustedes tienen que empezar a mostrar. ¿Qué registros van a empezar a mostrar para esa verificación? ¿Y cómo van a hacer esas verificaciones? Entonces, en el video nos lo decían. Podemos utilizar unas tirillas, podemos utilizar unos termómetros. Lo que ustedes vayan a utilizar nos debe quedar como evidencia en ese registro que nosotros tenemos o que hicimos. ¿Cuáles son los registros? Es el mismo formato que se diseñó en nuestro plan, pero que ya está diligenciado. Entonces, yo les hablaba aquí que hagamos un formato para el plan de limpieza y desinfección, ¿se acuerda? Y que les decía que deben ir las áreas, que el baño, que el mesón, que los cuchillos, que no sé qué, la fecha y la firma. Entonces, que ese plan, que ese, a ese plan yo le diseñé dos formatos. Y mientras no estén diligenciados, son formatos. Pero cuando yo ya empiezo a diligenciarlos, a llenarlos, ¿sí? Entonces, ya se me convierte en un registro. Y ese registro debe tener unos soportes. ¿Cuáles son los soportes? La tirilla o la, o si voy a utilizar el termómetro, entonces, la certificación de ese termómetro de que está cumpliendo. Entonces, debemos empezar a mostrar esos registros. ¿A quién? Pues, a todas las empresas que vengan y nos quieran auditar a nosotros. Actividades de vigilancia, como el registro, debe ser, ustedes deciden si lo van a hacer manual automático. Si tenemos alguna desviación, resulta que nosotros dijimos en nuestro plan de limpieza y desinfección que la limpieza de los baños y del mesón va a ser a diario. Pero llegaron y me revisaron el formato o el registro y resulta que aparece que el viernes, el sábado y el domingo no hay registro de que se hizo una limpieza. Uy, fue púchica, pero no. Si nosotros lo hicimos, lo que pasa fue que se nos olvidó anotarlo. Porque eso pasa, ¿sí o no? Y si hablamos que es viernes, sábado y domingo, pues o esa fecha no se trabaja o por ser lo de la comida, por ser industria alimentaria, pues es cuando más se trabaja. Entonces, me ocupé en otras cosas y no lo diligencié, se me olvidó. Entonces, ya nosotros estamos teniendo una desviación y tenemos que tomar unas medidas correctivas. Porque a la persona que le está verificando le va a quedar esa duda. Si sería verdad que era que tenía muchísimo trabajo y se le olvidó diligenciarlo. O si estaba descansando y por eso no lo diligenció. Entonces, se va a quedar con esa duda. Entonces, por eso es importante que siempre, siempre se miren cuáles son las acciones correctivas que yo voy a tomar. ¿Qué voy a hacer como empresa para que eso no se me vuelva a presentar? Si necesito hacerle alguna modificación a ese, en este caso a mi plan o a mi sistema. No, es que definitivamente no es el sistema. No, no me gustó, lo voy a cambiar. Y para eso se deben designar responsables por cada una de las actividades de registro. Entonces, ¿quién era el responsable de diligenciar ese formato para que se convirtiera en un registro? No, es la persona que le hace el aseo o la limpieza al baño y al mesón. Entonces, ¿a quién se va a designar como responsable? ¿Será que esta persona tiene mucha carga y se le olvidó? ¿Será que se la podemos dar a otra persona? No el de la limpieza, sino de que sea otra persona la que diligencie esos formatos. Estos registros deben estar ordenados de acuerdo con un índice. Entonces, si yo digo que mi plan de limpieza y desinfección y que mi plan de plagas contra plagas o contra animales no deseados, va a tener estos y estos y estos registros o estos formatos a los cuales después de ser diligenciados se van a convertir en registros, los voy a ordenar por fechas. Ya ustedes deciden si los ordenan por fechas, los ordenan por día, por mes, por letra, por áreas. Ya ustedes deben verificar cómo creen que es la mejor forma. Pero la idea es que los encontremos cuando nos los vayan a pedir. Deben de estar disponibles. Y a la mano. Y deben de ser actos para modificación y puesta al día. No, que es que definitivamente yo veo que esto es muy difícil, este formato entre malo diligencio, más mal genio me da porque ni siquiera lo entiendo. Es un enredijo. Pues tratemos de modificarlo. Pero que nos sirva para nuestro día a día. Que nos sirva para nuestra actividad. Que nos sirva para lo que yo estoy haciendo. Que estén disponibles. Y ojo, que todos estos registros los debemos conservar durante un periodo de tiempo mínimo. Eso no los podemos, ah, no, ya pasó el mes, entonces votémoslos porque nosotros nos llenamos de mucha, de mucha documentación acá y eso es, eso es estorbo. No, porque resulta que en enero del 2021 ustedes vendieron una mermelada de piña que venía del lote 01 y ese lote 01 salió a la venta en diciembre del 2020. La mermelada la vendieron en enero del 2021 y tenía una fecha de vencimiento de marzo del 2021. O sea que cuando la persona la compró y la consumió, le faltaban todavía, ¿qué? ¿Dos meses para vencerse? ¿Dos meses, sí? Sí, señora. Entonces le faltaban dos meses, pero resulta que la persona que consumió esa mermelada se intoxicó. Y entonces se fueron y iban a demandar a la empresa, piñas del Casanare, de Tauramena. Y entonces ustedes empiezan, ay, Virgen Santísima, pero ¿cómo así que nos van a demandar si es que nosotros estábamos cumpliendo todo? Mire, acá tenemos toda la documentación, acá está toda la evidencia, porque la están conservando. Pero digamos, no, es que definitivamente, pero es que eso es de enero, eso ya de enero, de diciembre del año 2020, ¿yo para qué voy a guardar eso? Eso sí me ocupa espacio y todo. Yo mejor lo voto y solamente voy a guardar los del 2021. Y preciso, ese lote de las mermeladas me salió en diciembre del 2020, yo voté eso. ¿Cómo yo me voy? ¿Qué voy a demostrar yo para mirar y mostrarle allá al juez que yo sí estoy cumpliendo con lo que a mí me están pidiendo? Yo sí estoy cumpliendo con mis requisitos y mis prerequisitos. Entonces estos documentos los debemos conservar, ¿sí? Porque puede ser que el señor no se haya intoxicado por la mermelada, sino que él le haya echado la culpa a la mermelada. Porque él nunca come mermelada y ese fue el día que se antojó y se comió una mermelada de piña. Pero no se acordó que también comió chorizos y que el chorizo también pudo estar en mal estado, ¿sí? Porque el chorizo come cada dos días o come muy seguido chorizo. Entonces para él el chorizo no es algo que crea que lo haya intoxicado. Para él fue esa mermelada porque él casi nunca se la come. Entonces por eso es importante que siempre conservemos nuestros documentos un tiempo. Lo que nos dice la legislación es que lo debemos conservar por 20 años. 20 años donde nosotros debemos guardar toda la documentación que en algún momento nos llegue a requerir por cualquier anomalía que se nos presente. Y más en la industria de alimentos. Porque es que en la industria de alimentos nosotros le vendemos el alimento a las personas. Y puede que 20 personas que hayan consumido la mermelada de piña, todas se hayan intoxicadas. O como que a esas 20 ninguno se haya intoxicado. Entonces por eso es que es importante que nosotros conservemos esos documentos. Que vayan firmados y que vayan fechados. Entonces cuando nosotros estamos diseñando nuestro documento en la parte de arriba o en la parte de abajo. Donde ustedes quieran, como ustedes lo vayan a diseñar. Debe ir cuál es la fecha de emisión de ese documento y su validez. Entonces que ese documento fue diseñado en noviembre del 2020. Pero no es que nosotros llevamos 5 años y no lo hemos modificado. No importa. Ahí está que ese documento ustedes lo crearon en noviembre del 2020. O hablemoslo de atrás. En noviembre del 2015. Lleva todo ese tiempo y ese es el que ustedes siempre han utilizado. Y no le han hecho ninguna modificación porque no lo han visto necesario. Pero ahí está fechado y va firmado. Está ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Sí me están escuchando o se me fueron? ¿Están bravos? ¿Sí? Aquí estamos. Ah, bueno, bueno. Es que no escucho ni siquiera la respiración de alguno, un pajarito que estén tomando agua o algo. Y entonces yo digo, ay, Dios mío, ¿será que perdí la conexión? Entonces, por eso cada ratito les pregunto. ¿O será que estoy hablando muy pasito? ¿O será que estoy hablando muy duro y creen que los estoy gritando? Eso es. No, 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 no crean que los estoy gritando. Es porque me dijeron que les hablaron un poco más duro porque no estaban escuchando bien. Entonces, no es que los esté regañando, no. Yo lo que quiero es que ustedes saquen un muy buen proyecto y que con el tiempo sean ustedes realmente los empresarios, los mejores empresarios del Casanare aquí en representación de Tauramena y de aquí de Yopal. Y que si necesitan a alguien que les ayude, pues me lleven. Dijo de madres, que así sea yo les ayudo a servir, así sea el tinto allá, pero que les ayudo, les ayudo con algo. Bueno, entonces, ya terminando, el plan HACCP es un documento preparado de acuerdo con los principios, ¿sí? del AHCCP para asegurar el control de la inocuidad de un segmento de la cadena alimentaria. Y si se dan cuenta, estamos de un segmento, solamente de una pequeña parte. Porque esa cadena alimentaria es grandísima. Entonces, ustedes tienen que mirar en esa cadena alimentaria en qué pasito están. ¿En qué lado están ustedes? ¿O ustedes van a hacer toda la cadena completa? Si ustedes van a hacer toda la cadena completa, pues entonces es mucho más fácil ustedes completar cada uno de esos segmentos. ¿Sí o no? Para hacerle un control a esa inocuidad de los alimentos a los que ustedes van a ofrecer. ¿O qué parte de la cadena alimentaria hacen parte ustedes, según ese plan HACCP? Entonces, ahí empezamos nosotros. ¿Sí ve? Que es un documento preparado de acuerdo con los principios. ¿Cuántos principios son los que tenemos según el plan HACCP? ¿Se acuerdan? Siete principios. Siete principios. Que estamos terminando con el último que era documentación. Y como es documentación, pues quiere decir que nuestro plan HACCP debe estar documentado. Vamos aquí a mirar otro videíto que les tengo por acá. Este. No, este ya lo vimos. Este, ¿cuál es? Este, este. ¿Me confirma si lo están viendo? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Está en el anterior, en el que ya vimos. ¿Está en el anterior? Ah, entonces, espérame. Ahí, ¿ya? ¿Sí, señor? ¿Ahí, ya? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. La industria alimentaria es uno de los sectores más productivos en nuestro país y las empresas cárnicas, panificadoras, lácteas o dedicadas a la elaboración de pasa, entre muchas otras, y las personas que tienen muy bien definidos los protocolos o los procesos de limpieza. Un programa de limpieza y desinfección debe establecer prioridades en función de si se trata de superficies que contactan con alimentos, superficies de contacto esporádico o superficies que nunca contactan. Además, tiene que garantizar que los locales estén limpios a la hora de comenzar a trabajar, que el equipo y los utensilios de trabajo estén limpios al inicio de la jornada y que se limpien durante su utilización, cuando se contaminen y al final de la producción. La limpieza puede realizarse utilizando varios métodos físicos y químicos. Los procedimientos de limpieza consistirán en eliminar los residuos granos de las superficies. Aplicar una solución detergente para despegar la capa de suciedad y de bacterias. Aclarar con agua para eliminar la suciedad adherida y los restos de detergente. La eliminación de las partículas de alimentos antes de aplicar la solución de limpieza se puede lograr mediante el volcado de la superficie del equipo con agua fría o caliente a presión moderada. El objetivo del pre-lavado es realizar la eliminación de partículas visibles de suciedad. La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar los microorganismos. Todas las superficies que pueden tener contacto con los alimentos, tales como contenidores, recipientes, equipos, utensilios. Los accesorios de limpieza pueden ser una fuente importante de contaminación microbiana cruzada si no se limpian y se desinfectan correctamente. Los accesorios de limpieza se deben lavar y desinfectar después de cada uso. Tenga en cuenta que limpiar y desinfectar las superficies de contacto con los alimentos no esterilizará, pero sí tendrá un bajo recuento total de microorganismos. La limpieza y la desinfección son dos procedimientos distintos. Se debe limpiar y después desinfectar. Escoge. ¡Ay, Dios! ¡Listo! Volvemos a la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señora. ¿Se ayudará? Sí, señora. ¿Se ayudará? No hay muchos en asistir a las capacitaciones. Hay unos que todas las clases han estado ahí, han estado ahí pendientes, han asistido. Así no participen, al menos se escuchan. Yo sé que de pronto no nos estamos viendo cara a cara, pero alguna cosita de la que yo les he venido hablando durante todas estas clases, algo tienen que quedárseles en la memoria y llevarlo y en algún momento de sus vidas ustedes lo van a utilizar y van a decir, ay, oiga, esto yo lo aprendí en tal lado, esto yo lo escuché en tal lado. Entonces, solo con saber que ustedes han asistido a todas estas sesiones de capacitaciones, sé que son personas disciplinadas. Entonces, al momento de hacer su sistema hub, para lo que ustedes van a desarrollar en sus empresas, van a estar enfocados, siempre van a usar un enfoque disciplinado. No hacer asunciones, desafiar las creencias. Es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso, ¿sí o no? O así como a veces cuando nos decían a nosotros los papás cuando uno era, que no se suba ahí, que se va a caer, que no se... Y uno no hace caso, ¿sí o no? A uno le dicen las cosas es porque ya lo han vivido, porque ya saben cómo son las cosas y porque lo que nos falta vivir es muchísimo y entonces no nos dejamos guiar por las personas que lo saben. Cuando empecemos a hacer este sistema, no empecemos a discutir sin jerarquías, porque todos quieren mandar, porque todos son socios, porque todos estén al mismo nivel. Aquí no necesitamos eso. Aquí lo que necesitamos es un equipo de trabajo. Aquí lo que necesitamos es que todos trabajemos por el mismo objetivo. ¿Y cuál es el mismo objetivo o cuál es la misma meta? Esa se la trazan ustedes como empresa. Mi meta para el año 2021 es que a diciembre yo haya vendido toda mi cosecha. Yo no sé cuándo salen las cosechas de piña, pero digamos que haya vendido todas las cosechas de la piña y que yo pueda nuevamente hacer otra cosecha de piña, pero ya el doble de grande a la que yo saqué este año en diciembre, ¿sí? Esa puede ser la meta. No acelerarse. No es que, mejor dicho, nosotros normalmente cuando las personas toman la decisión de montar empresa, creen que a los tres meses ya se van a volver ricos, ya se van a volver millonarios, porque ricos y somos. Todos somos ricos, ¿sí o no? Todos somos ricos porque todos tenemos salud en este momento, ¿sí o no? ¿Qué mejor riqueza que esa? Millonarios, ya cuando estemos con esos bolsillos que no nos caben, pero ni un billete de 100 mil ya, de tanta plata que tenemos. No nos aceleremos. Las cosas se van dando de a poquito y si las hacemos bien, con calidad y cumpliendo cada uno de los requisitos y de los prerequisitos, nuestra empresa va subiendo solita. Siempre nos debemos fijar fechas límites para los comentarios. Pero, ¿cuáles comentarios? ¿De qué me está hablando? Comentarios nos van a llegar de todos lados. Desde el, así sea, desde el que me compró una, una sola piña. Una unidad de piña. No, mire mi, mi besi, como se quiera. Mira, yo le compré esta piña y no esta piña me salió más fea. Me salió ahí toda, toda como, como verde, como rucha, como no. Entonces, yo, a ese comentario, puede ser, también, puede que otra persona me ha dicho, no, qué piña tan deliciosa, jugosa, dulce. No, mejor dicho, eso es una piña muy rica. Mire que, yo no puedo comer piña porque me parte la lengua de una vez, pero esta piña me la comí y no me partió la lengua. Entonces, sean comentarios negativos o positivos, yo debo mirar cómo le voy a cerrar esos, esos, esos comentarios. Por ejemplo, esos negativos. No, oiga, yo tengo que revisar por qué esa piña me salió, yo no sé cómo se dice, que es así, que no es, es que no es, no es jugosa ni nada, sino que parece como, como si fuera solo hay como el, como el, como el nervio, como el nervio, como la fibra solamente de la piña y ya. Entonces, ¿por qué me salió así? Entonces, voy a fijarme una fecha que de aquí a acá tengo que averiguar o cerrar ese comentario y mirar que no me sigan saliendo de esa forma. Guardar actos confiables. Debemos, vuelvo a lo mismo, debemos tener todo documentado. Debemos tener todo, guardarlo y que sea confiable. Que nosotros lo busquemos y lo encontremos y que sepamos que estamos cumpliendo con absolutamente todo. El líder debe moderar, no dominar. Un buen líder no es el que más grita o el que más manda. Es el que se sienta también y dice, bueno, aquí vamos a trabajar todos. No es que yo soy el líder, entonces usted hace eso, usted vaya y haga lo otro, usted vaya a hacer lo otro y usted lo otro. Mientras yo estoy acá con el celular, chateando y mirando a ver. No. Es que todos vayan y trabajen por ese mismo, por ese mismo objetivo, por esa misma meta. que modere, que si ve que Juanito y Pepito, no es que están allá haciendo las cosas mal, pues que vaya y modere. Venga Pepito, Juanito, mire, recuerden que esto se debe hacer de esta y de esta y de esta forma. Y no es allá ir a dominarlos o a mandarlas, ah, es que, no. Es saber mandar, es saber moderar. ¿Para qué? Para poder cumplir con este sistema, acabadilidad, para poder cumplir con todo y que cuando nos vengan las visitas, pues estemos nosotros excelentes y nos cojan a nosotros como una empresa a mostrar. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la matriz de riesgos. En todas las empresas, en todas las empresas, se hacen matriz de riesgos. Matriz de riesgos para todas las actividades o para todos los sectores o como ya la quieran trabajar, como la quieran hacer. ¿Sí? Para la industria alimentaria también se debe hacer. Sí, no solamente para la industria petrolera, que es donde nosotros siempre habíamos visto que la matriz de riesgos allá en Ecopetrol es que están ahorita, ¿no? Entonces allá la matriz de riesgos a veces da la RAN, la matriz RAN da alta, media o baja y es porque casi siempre ocurre o no ocurre. ¿Sí la han escuchado, alguno de ustedes? Entonces, así como para Ecopetrol o en su época BP o BP lo utilizaba o EQN utilizaba su matriz de riesgos para todas las actividades que ellos desarrollaban, así mismo ustedes como empresa alimentaria deben también cumplir y elaborar su matriz de riesgos. ¿Sí? Esa matriz de riesgos es también conocida como una matriz de probabilidad de impacto. Esta matriz es una herramienta útil para todas las empresas, vuelvo y les digo, no solo para la industria petrolera, es para todas, hasta para las PYMED, o sea, las pequeñas empresas. Porque es que si nosotros miramos cuáles son los riesgos de impacto, podemos controlarlos y evitar así pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas de equipos, ¿sí? Entonces, es importante siempre hacer una matriz de riesgo. Esta le permite identificar los riesgos a los que está expuesto, todos los riesgos. Y determinar como ustedes como empresa, si los niveles de exposición son aceptables o no son aceptables a ese riesgo. Entonces, por ejemplo, me imagino que cuando ustedes empezaron a hacer la siembra de su piña y empiezan las fumigaciones, se llaman fumigaciones riegos de la piña contra las hormigas, contra, no sé con qué, contra qué más la fumigan, contra las hormigas, contra qué más. Chinches, contra los chinches, contra los chiches, cucarrones, bueno, entonces cuando ustedes empiezan a la fumigación de fungicidas y insecticidas. Sí, cuando ustedes empiezan con este proceso de aplicación de estos químicos, ustedes hacen su matriz de riesgo, ¿sí o no? Y ustedes verifican o revisan si el nivel de riesgo a fumigar manualmente es aceptable o no es aceptable. Si definitivamente es no aceptable, entonces yo ya no lo voy a hacer ese proceso de fumigación de químicos, no lo voy a hacer manual, sino que lo voy a hacer mecánicamente, ¿sí? Es ejemplo, no sé cómo lo hacen, pero yo me imagino pues que es un señor con un cacorre y va fumigando, ¿sí? O si tienen pues equipos más justificados, pues ya es con una fumigadora eléctrica, me imagino, ¿no? Pero ustedes en esa matriz de riesgos, ustedes deben revisar esos niveles de aceptabilidad y establecer un control apropiado frente a estos mismos y monitorear la efectividad. Entonces ustedes dijeron, no, lo vamos a hacer manualmente. Esta fumigación va a ser manualmente y nosotros vamos a utilizar, la persona que va a fumigar, se tiene que colocar un traje Tyvek para evitar que el químico le ingrese a la piel directamente, ¿no? Además de eso va a utilizar unos guantes de nitrilo, va a utilizar una mascarilla contra vapores para... para flus... ¿cómo es flus y qué? Entonces, plaguicidas, para los plaguicidas, ¿sí? Y con todos estos controles yo ya dije que esto era aceptable, que ese nivel del peligro es aceptable, entonces la persona lo puede ir a hacer, esa fumigación la puede hacer a diario solamente por cuatro horas, ¿sí? Más de cuatro horas, ¿no? Porque ya entonces se empieza a intoxicar, entonces ya ustedes empezaron a identificar cada uno, ¿sí o no? Esta matriz debe presentar ciertas características para que pueda cumplir sus funciones, ¿sí? No es simplemente hacer un documento, hacer un Excel, un cuadrito donde diga, mi primer proceso es este, mi riesgo es este, el nivel de exposición, no. Esta debe tener unas características, y esa característica es que debe ser sencilla, tanto en la forma como cuando se elabore, que ustedes la entiendan, que al momento de consultarla cualquier persona la pueda entender, que se pueda ordenar por prioridades. Entonces, el riesgo más alto que me dio fue de 80, entonces mi prioridad va a ser para todos los riesgos que me dieron 80 o más de 80. Entonces, yo voy a ir a revisar mi matriz y yo digo, ¡ay, Dios mío, tengo estos cuatro riesgos calificados en 80 o más de 80! ¿Cuáles son los controles? Voy a ir a verificar que esos controles los esté cumpliendo, ¿sí? Debe ser flexible en lo que se pueda documentar. Deben de estar todos los procesos y ésta se debe evaluar de forma global todos los riesgos. Porque, listo, ustedes en el proceso de fumigación no solamente tienen ese riesgo de la manipulación de químicos o de contaminación de químicos, no solo lo tienen en el proceso de fumigación, en otros procesos también tendrán esa contaminación por las sustancias químicas. Esta matriz de riesgo debe permitir hacer comparaciones entre diferentes proyectos, áreas o actividades. Entonces, ustedes dicen, ¡oiga, venga! Es que yo estuve revisando o me mostraron por allá la matriz de riesgo de otra plantación, de la plantación de palma de aceite, por ejemplo, y yo miré que allá el riesgo más alto que tenían era levantamiento de cargas. Pero nosotros aquí en este, el más alto que tenemos es el de manejo de químicos. ¿Por qué ellos allá tienen ese y nosotros este? ¿Será que nosotros estamos bien o será que nosotros estamos mal? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes puedan empezar a hacer esas comparaciones y mirar si sí están cumpliendo o no están cumpliendo. Deben permitir realizar un diagnóstico objetivo de todos los factores del riesgo de su empresa o de su negocio o de su compañía o de su empresa. ¿Y qué se necesita para elaborar una matriz de riesgo? Pues lo primero que todo es verificar o conocer o identificar todas las actividades principales que ustedes tengan. Y al momento de que ustedes empiecen a hacer su sistema hub, ustedes ahí para allá, pueden empezar a revisar y a mirar cuáles son todas las actividades que ustedes desarrollan en la actividad que ustedes hacen. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Me están escuchando? Yo no los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tiene algún ejemplo de la matriz de riesgo? Sí, señor. Ya vamos a mirar. Venga, buscamos por aquí. Miramos una matriz de riesgos. Matriz de riesgos. Espéreme, ya la estoy buscando. Esta no me la deja ver. ¿Y cómo es que acá te estás presentando? Detener una pestaña. ¿Ahí la pueden ver? ¿Ahí pueden ver la página? Sí, señor. Ok. Entonces, esta que ustedes ven, ¿ustedes ven ahí que yo le estoy moviendo la manito? ¿Sí pueden ver cuando muevo la manito del mouse? Sí, señor. Ok. Entonces, esta es una matriz de riesgos. Ustedes van a encontrar en este los peligros, los controles existentes, la evaluación a ese. Mire, entonces acá tenemos la clasificación, si hay riesgo químico, acá también hay riesgo químico, van a encontrar riesgo químico, riesgo físico, riesgo mecánico, una serie de riesgos. A esa le van a encontrar ustedes también unos controles existentes. Por ejemplo, hablemos del químico. El control existente es que ustedes al momento de comprar el químico, ustedes fueron y lo compraron donde un proveedor que nos está vendiendo el químico certificado y con sus fichas de seguridad. ¿Sí o no? Una evaluación de riesgo. Una evaluación de riesgos a ese. Entonces, ahí yo lo puedo calificar. Si es alto, si es bajo, si es medio. Es que no me, espéreme a ver si me la deja descargar. No, no me la deja descargar. Si es medio, si es alto, si es bajo. ¿Sí? ¿Qué controles le voy a hacer yo adicionales a los que ya tengo? Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, no, yo le voy a comprar, yo voy a comprarle a la persona que va a fumigar, le voy a comprar la careta contra vapores para químicos, le voy a comprar su traje type, le voy a comprar los guantes. Entonces, ¿sí? O el aparato con el que va a fumigar la persona es un aparato que viene para que al momento de ser activado y empiece a expulsar el fumigo esté a una distancia de 50 centímetros de la persona, pero ese no hace que se devuelva el químico hacia la persona porque él lo debe aplicar de ciertas formas, ¿sí? Entonces, ya con eso, ustedes empiezan a decir, estos son los controles que yo le voy a dar, además de estos controles existentes, ¿sí? Y si esos controles se los voy a hacer al medio, a la fuente o a la persona. ¿A la persona cuáles son? Pues todos los elementos de protección personal. Al medio es, pues en este caso hablemos que digamos que el equipo que ustedes compraron para la fumigación es el que para que empiece a activarse debe estar a una distancia de 50 centímetros de la persona, ¿sí? Entonces, ese es el medio. Y la fuente es directamente a esa, a ese aparato de fumigar o directamente a ese químico. Entonces, directa en la fuente a ese químico, entonces yo lo voy a rotular, le voy a poner su ficha de seguridad o su HMIS para identificar que en caso de que tenga contacto con la piel hay que hacer esto, que en caso de que tenga contacto con los ojos hay que hacer esto, ¿sí? Entonces estoy afectando de una de las fuentes. ¿Cuál es la fuente? Ese químico, ¿sí? Acá tenemos otro. Entonces ya ustedes deben decidir sobre qué tipo de matriz van a trabajar. Hay unas matrices que son muy sencillas, otras matrices que son un poco más complejas y más y más completas, ¿sí? Pero ya es, depende lo que ustedes vayan a o quieran trabajarlo, si quieren algo muy sencillo pero que realmente les sirva. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar muchísimos tipos de matrices de riesgos, ¿sí? Esta es otra matriz, miren, normalmente son todas, vienen casi todas en, ¿en qué? En Excel para poder empezar a diligenciarla. Entonces eso es lo que uno busca, que uno pueda empezar ya a diligenciar su matriz. Ya con todos y cada uno de los procesos que uno esté haciendo. ¿Claro? Sí, señora. Gracias. Listo. Y recuerden, ser la fruta premium de Colombia, de pequeño productor para gran consumidor. Y así va a ser, les espera muchísimo, porque ustedes van a ser los premium. Listo, muchísimas gracias por todo. Espero, pues, que les haya quedado algo de conocimientos, que lo puedan poner en práctica, que les vaya súper, súper bien con todos sus proyectos, que continúen asistiendo a las capacitaciones. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acompañándolos, de poder brindarles un poco del conocimiento que tengo, porque como les digo, todos los días uno aprende cosas nuevas. Así como ustedes pueden aprender cosas de mí, yo puedo aprender muchísimas de ustedes. Estaré atenta para cualquier cosa que se llegue a necesitar o que si necesitan que les colabore, que les dé información, estoy atenta. Y, ¿no? Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Ah, profe, gracias a usted. Muy amable. Bueno. Tenido paciencia. Y, por favor, que nos regalen el link para escribirnos, que no lo veo. Sí, señora. Está en el inicio. La ingeniera nos lo envió al... Aquí al grupo, aquí en el... Ahí está. Ahí ya lo acabo de enviar también otra vez. Señora Yirma, no se preocupe, yo la acabo de registrar. Por favor, porque es que no tengo computador, ahorita estoy desde el celular y no está, me quedo con un poquito grande. Sí, señora, no se preocupe, ya la registré. Bueno, gracias, muy amable. Listo. Bueno, entonces, le agradezco a la ingeniera por la capacitación, les agradezco a ustedes por la participación activa en cada una de las jornadas. Les recuerdo que nos quedan cuatro jornadas pendientes, una que se llevará a cabo el 22 de abril y la otra que se llevará a cabo el 25 de abril, con una nueva temática en manejo seguro de herramientas y equipos peligrosos. Les agradezco a todos por la participación, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amables, buena tarde. Que nos vemos. Tiene que empezar a programar la clausura. Me invitan, me invitan a la clausura para comer piña. Bueno, felicidades, me alegra mucho compartir, un abrazo. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que tengan buena tarde. Buenas tardes, ingeniera, no sé si ya le compartí la presentación al ingeniero Héctor. Ya, ahorita te la envío. Listo, listo. Muchas gracias, ingeniera. Que tenga también buena tarde. Bueno, gracias a usted. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.